bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra hola qué tal bienvenidos a este el primer episodio de review de la serie prehistoric planet en la cual estaremos pues revisando cuáles son las evidencias cuáles son los detalles cuáles son las dudas que tenemos acerca de las cosas que vimos en esta serie documental de la bbc de cinco episodios por ahora esperemos que lleguen muchísimos más y antes de continuar quisiera dar unos anuncios y que creo yo que son importantes para entender cómo va a funcionar este review primero de que nada y antes que cualquier cosa esto no es un ataque a los creadores de prehistoric planet ni mucho menos esto es una opinión diagonal a aprovechar para que se use como elemento educativo y la otra que es muy importante es que esta es la serie documental más grande y mejor elaborada que hemos tenido en muchísimo tiempo realmente es un muy buen producto pero ningún producto está a salvo de tener errores y de que la audiencia pues tengamos algunas preguntas importantes que hacernos acerca de este producto la idea es que genere discusión cualquier cosa que no sea buena no va a generar ningún tipo de discusión las cosas que son muy malas generalmente pasan desapercibidas y no se suelen crítica vayan en el sentido estricto de la palabra hay este cultos enteros a cosas como veloz y pastor por ejemplo donde pues no tiene ningún sentido criticarle de manera genuina y pues mejor hacemos un tren del meme en el que nos subimos para poder decir que es la mejor película de dinosaurios entonces eso no ocurre con estos productos donde nos incitan a nosotros discutir acerca de lo que estamos viendo y de lo que hemos visto y de qué cosas podemos extraer de ello entonces sin más recuerden esto no es un ataque personal ni mucho menos y sobre todo una cosa muy importante es que no está cargado de opinión como muchas veces se dice entonces trataré de utilizar a lo largo de este vídeo referencias que son verificables cualquiera de ustedes lo puede acceder a ellas y poder leer y ver que lo que digo pues no me lo acabo de inventar no entonces pues bueno más o menos en ese tenor es muy parecido a los vídeos típicos del canal y no es parecido en el sentido de que pues no está editado de tal forma que haya consumido como dos o tres semanas completas de edición y pues bueno la otra es que yo estoy aquí abajo no no hay guión también esa es otra de las diferencias bueno primer punto importante a tocar que veo que ha sido fuertemente criticado en redes sociales es el tiranosaurio rex nadador nadaba tiranosaurus rex no tenemos ninguna evidencia de nado hasta ahora de tiranosaurus rex podía nadar tiranosaurus rex con esos bracitos ridículos pues resulta que este hay un artículo de el 2018 publicado en la revista pre j donde precisamente se exploran las habilidades o más bien las capacidades de flotación balance y estabilidad de diferentes dinosaurios terópodos el estudio está enfocado a tiranosaurus a espinosaurus perdón pero hay una parte donde si se trata a tiranosaurus rex bueno aquí vemos este al mero mero de ese artículo pero aquí abajo vemos a tiranosaurus rex que como otros terópodos a los aurus este y otros que se utilizaron como modelo pues se demuestra que si tienen capacidades de flotación y no tienen ningún problema con mantener la cabeza fuera del agua con lo cual estaríamos anulando totalmente esta queja que se ha visto muy repetidas veces en diferentes medios sobre todo redes sociales sobre que tiranosaurus rex era un animal que no podía nadar si podía y si hay este trabajos que nos muestran que lo podía hacer como les digo les repito no hay evidencia que de que lo hiciera pero de que podía podía por otro lado vemos el modelo de tiranosaurus que es el mejor modelo de tiranosaurus que se ha visto en cualquier medio ya sea cine o documentales no entonces es es precioso sin embargo hay algunos detalles a mencionar por ejemplo en la presencia de escamas uniformes que muestran filas y patrones estas filas y patrones no están presentes en la evidencia fósil y lo más importante es que aparecen estas que se llaman feature scales que son estas escamas grandes que de hecho esto ya está es una roseta no las escamas de adorno son escamas más grandes que sobresalen del patrón de escamas y luego tenemos una serie de escamas pequeñitas que le bordean y si estas escamas forman una especie como de flor a eso se le denomina roseta entonces tenemos dos tipos de escamas la roseta la escama de adorno y finalmente el arreglo en filas uniformes y precisamente eso es lo que no vemos en la evidencia y la evidencia publicada en 2017 que ya toqué a detalle en el vídeo de si tiranosaurus rex tenía plumas o no este tenemos las primeras evidencias de piel conocida tiranosaurio donde se asume que estas estructuras pues son escamas porque parecen escamas prediferencia de estas y de las conocidas en la mayoría de los dinosaurios no forman patrones definidos no forman rosetas no hay escamas de adorno y la morfología de las escamas no es uniforme con lo cual esto lleva a pensar a varios científicos que su estatus como escama morfofuncional así tipo lepidosaurio o panza de cocodrilo pues realmente no es y más bien se parecen a las escamas como las arrugas en embrionarias en la cara de los cocodrilos no entonces que sean escamas está como muy en duda pero aún si lo fueran pues no se parecen en absoluto a las que vimos en el modelo de tiranosaurus rex de prehistoric planet significa eso que el tiranosaurus rex de prehistoric planet es horroroso y tenemos que tirarlo a la basura no definitivamente no es el mejor tiranosaurio que se ha representado en cualquier medio pero pues hay que mencionar la realidad otra cosa que vemos en el documental y que la gente confundió es un tiranosaurus rex papá o sea esto es un macho cuidando a sus polluelos y decían por ahí algunas personas que esto era imposible porque son las hembras las encargadas de la crianza de las crías lo cual no es cierto pero este comportamiento es factible que tan factible es pues bueno resulta que en la actualidad podemos ver en el mundo natural sobre todo enfocándonos en los dinosaurios modernos en las aves y ver qué tipo de cuidados parentales en el caso de las avestruces podemos ver que son aves además muy primitivas podemos ver un macho esto es el macho con sus típicas mechones blancos que lo caracterizan cuidando a sus pollitos entonces es posible pero también es posible que lo hagan las hembras esta es una hembra cuidando a sus pollitos y para sorpresa de nadie que si haya visto avestruces también hembras y machos cuidan a las crías o sea si existe cuidado mono parental masculino mono parental femenino pero también bi parental en el caso de la observación directa de estos comportamientos y su posterior análisis pues tenemos este artículo que nos muestra lo siguiente en el caso de los de los machos del cuidado parental de estos donde solamente el macho se hace cargo de la crianza de los de los de las crías tenemos un 1% del total de aves solamente el 1% en el caso de que sólo la hembra cuide a las crías tenemos una prevalencia de 8.2 por ciento más de ocho veces más probable que la hembra sea la que cuide a las crías y no el macho y finalmente tenemos la probabilidad de que la pareja sea la que esté cuidando a la cría o a las crías que es de 80.8 por ciento es decir en la mayoría de los casos vamos a encontrar que la los los dos padres cuidan a las crías en el caso de la crianza cooperativa pues se refiere a el cuidado de los de los polluelos con varios individuos es decir varias hembras varios machos que no son los padres de todos los pollos que son cuidados pero que se encargan de cuidarlos en comunitario eso pues tiene una prevalencia baja de un 9 por ciento no es no es tanto pero pues existe entonces está mal que representemos a tiranosaurus rex papá luchón en este documental no no está mal es probable pero es muy muy pero muy poco probable porque es 1% nada más si queremos utilizar el mundo natural como aproximación para nosotros emplear digamos la especulación sana y estamos a ver de la especulación no sana pues no está mal utilizar este el modelo de cuidado parental de las aves lo que está mal es agarrar a la excepción rarísima y ponerla en un documental porque está mal es porque es imposible no no es imposible es altamente posible lo que está malo lo que puede generar confusión en la audiencia es pensar que esto es un hecho documentado porque la palabra documental viene precisamente de allí de la parte de la documentación de los hechos entonces en esta serie tiene ese pequeño gran problema que especula demasiado y nos muestra cosas que no sabemos si ocurrieron pero las cosas que sí sabemos que ocurrieron ni las mencionan en la mayoría de los casos lo cual pues es un problema a la hora de comunicar la ciencia porque nos podemos quedar pensando que este 1% es la generalidad cuando no lo es la generalidad es este 80% donde ambos padres cuidan a las crías seguimos avanzando en el documental y vemos una especie desconocida que no es mencionada pero que claramente es una tortuga protosteída y probablemente sea arquelón el problema es que como mencioné en este algunos sitios y que rápidamente fui corregido en algunos aspectos fue que no había tortugas protosteídas en el maastrichtiano quizá lo que debía haber dicho de manera más adecuada sería no hay tortugas protosteídas parecidas arquelón descritas para la zona donde se conoce tiranosaurex porque protosteídas del maastrichtiano si hay pero en narruecos y otras regiones en américa del norte son más bien un poco menos comunes y en específico arquelón tiene un registro que solamente llega hasta el maastrichtiano temprano al maastrichtiano tardío que es cuando vivió tiranosaurex no hay registros la otra tortuga que aquí este rayon es calcarichelis gema que calcarichelis el género no sabemos si la especie gema si tiene registro hasta el maastrichtiano tardío y calcarichelis es una tortuga de en américa del norte entonces pudo haber sido calcarichelis la que sale en el documental pues no se parece calcarichelis a arquelón isquiros el problema de de este el problema así mayúsculo de este documental es que siempre vamos a estar viendo justificaciones del siguiente tipo es que si se conocen protosteídas parecidas arquelón sin describir de la formación fulana no porque me dijo el científico fulano que hay tortugas protosteídas parecidas al telón en la formación sultana entonces si hay no pero si no están descritas y si te lo comunicaron personalmente qué es lo que realmente se está haciendo de labor divulgativa presumirnos a la audiencia que tienes contacto con esos científicos y con esa información clasificada no publicada o si realmente la función del documental pues es documentar lo que sí conocemos lo que sí se sabe y no generar este tipo de construcciones esto sí es una opinión personal yo considero que no es correcto hacer ese tipo de cosas en un documental en tu blog perfecto en tus libros perfecto en donde quieras perfecto pero en un documento en tus libros tal vez no en un documental no es correcto porque genera mucha confusión y estoy seguro que está arquelón que aparece de este lado va a quedarse en la mente de muchas personas y la gente va a pensar que arquelón coexistió con tiranosaurus rex cuando no hay ninguna evidencia de que eso haya ocurrido la otra es que cuando ocurren este tipo de cosas en prehistoric planet la respuesta de los defensores de prehistoric planet siempre es es que hay un tweet que lo explica y esto es algo que yo manejo en mi día a día para diferentes medios y producciones audiovisuales sobre todo películas del cine de superhéroes del cual yo soy particularmente un fanático fanático en el buen sentido no yo veo una película una serie tiene un agujero de guión y ese agujero de guión resulta que me sale un fan aún más fan que su servidor y me dice es que eso se explica en la novela gráfica fulana en la novelización sultana en el cómic perengano el director lo dijo o como en el caso de la saga chistosa hay una página web que lo explica y déjenme decirles algo que mucha gente en medio de este tipo de cosas lo ha dicho antes porque es una realidad si tu producto necesita un cómic una novela gráfica una novela una página web o tweets para explicarse y para justificar lo que a todas luces está mal es un mal producto por más que amemos este la franquicia fulana la saga sultana los dinosaurios o esta serie que es maravillosa que visualmente deslumbra la música es una chulada y los animales son preciosos y es lo mejor que hemos tenido en años hay que saber reconocer lo que puede estar mal y este es una de las dos cosas que están más mal con prehistoric planet que tenemos que recurrir al tweet fulano al tweet perengano al tweet escondidísimo los que casi no usamos twitter tenemos que ir y nadar en un mar de tweets y retweets para encontrar respuesta a algo que no necesitaba complicarse de esa forma entonces esa es una de las de las partes negativas que yo creo que tiene esta serie documental el que haya que buscar en tweets la respuesta eso no puede ser no que vivimos en el mundo moderno y que ya todo es a través de twitter sigue siendo un error no el producto tiene que ser autoconclusivo si un vídeo de paleos tiene errores pues bueno los tendrá ya pero no podemos estar no es que ya lo explicó en su facebook este ya lo explicó en una clase de las que da él en la universidad no tendría ningún sentido no bueno pero volviendo a esto para porque está largo este va a estar largo este vídeo bueno seguramente ya saben porque también no la duración arquelón fue bueno no la no arquelón fue representada con una concha un carapacho muy parecido al de una tortuga laud sin embargo arquelón tiene esta morfología donde vemos esta serie de placas neurales fusionadas a las vértebras luego están las costillas que son estas varas de aquí y finalmente tenemos aquí en el margen las placas este costales y aquí las las pigales no pero bueno en la nucal y demás que conforman lo que es el caparazón es un caparazón altamente reducido no bueno reducido altamente reducido al de las laud y hablando de las laud dermokelis coreacea cuyo nombre significa tortuga piel de piel dura no se llama así porque precisamente esto que estamos observando en esta parte no es este un caparazón como el de las otras tortugas esto es piel endurecida piel totalmente endurecida y como bien dice el nombre coreacea no son las placas de hueso que subyacen al caparazón de una tortuga y esta piel de las tortugas laud tiene estas características quillas que trans que discurren a lo largo de toda la la concha de la tortuga por decirlo de alguna manera y que le dan más estabilidad hidrodinámica ahora este es el esqueleto subyacente de una tortuga laud como pueden ver ustedes las costillas son extremadamente delgadas no existen las placas marginales que son las que le dan la estabilidad al caparazón nucal no hay este pigales no hay no hay ni siquiera placas neurales ese es un caparazón altamente reducido muy especializado y que tiene una morfología subsecuente extremadamente particular tomar esa morfología altisísima mente derivada y ponerla en una tortuga cuya morfología osteológica no se parece en nada a una tortuga laud porque hay otras tortugas con reducción esquelética pues considero que es un error de reconstrucción si hay que diferenciar reconstrucción de diseño en este caso estamos hablando documental el elemento prevalente es la reconstrucción y no el diseño no están haciendo a megatron ni a optimus prime entonces esto es realmente reconstrucción y tiene que basarse en el horquillado filogenético y en este caso considero que no tienen relación ahora veamos el caparazón de una tortuga verde una tortuga que la unida una tortuga que la unida vemos la placa nucal las placas neurales que son todas estas de que arriba y las costillas que están ensanchadas pero que en la punta están más o menos libres y tenemos las placas costales no todas ellas forman lo que es el carapacho y si lo comparamos con el de la tortuga arquelón pues es mucho más parecido que lo que vemos con la tortuga laud que está toda sin placas no entonces usar esta tortuga pues tampoco sería exactamente adecuado porque pues tiene una morfología distinta pero usar esta que es la increíblemente derivada y que además no tiene absolutamente nada que ver con esto pues es aún más más peligroso los paleontólogos de tortugas sin embargo infieren que arquelón y otras tortugas tortugas este de la misma familia pues tendrían una cobertura coreácea pero no como la de la tortuga laud sino más bien similar a las tortugas de caparazón blando que también su morfología interna pues es totalmente diferente nada más es como para poner un ejemplo y este sería como el modelo de reconstrucción más conservadora cerca de ello entonces utilizar a las tortugas laud para calcar literalmente todo sobre ellas y ponérselo a un a una protostegida que probablemente sea arquelón o no este porque no sabemos pues es probablemente un error muy grande el otro y que es este uno de los más fuertemente criticados de este episodio número uno por toda la comunidad paleontológica es que diablos hace un t-rex en lo que el señor don dios de los documentales este sir david atembrook nos dice que es el mar del tetis en un momento les voy a enseñar qué pasa con el tetis pero aquí ven ustedes en morado la reconstrucción de la distribución conocida de t-rex y hasta extendiéndonos a texas donde los restos pues son dudosos de que realmente sean de t-rex entonces tenemos todo este rango geográfico no hay t-rex en méxico está aquí se me fue la mancha porque pinto chueco pero no hay t-rex en méxico este hay tiranosauridos y t-rex no es probable pues sí pero si no hay pues no hay y punto así no funciona la paleontología entonces si se fijan ustedes no hay ningún océano cerca de donde está t-rex yo vivo aquí en el centro del país no es como autodoxear en este vídeo en el centro del país aquí en méxico y el océano me queda más de seis horas de distancia en vehículo en automóvil entonces esto es una distancia aún muchísimo más grande para llegar siquiera a esta parte no aquí ya ni hablemos no es aún más distante entonces dónde está nadando este rex además el tetis bueno vamos a ver el tetis no es probable que nadará por supuesto que sí luego hay una parte en el documental donde debida temboruc menciona que este depredador es más grande que t-rex hasta ahí estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo que mosasaurus hoffman y es más grande que t-rex si casi todos estamos de acuerdo pero luego mencionan que es más del doble del tamaño de t-rex y aunque yo no soy muy fan de las medidas porque pues no tengo obsesiones enfermas más del doble no son 30 centímetros o un metro que es variación esperada ontogenética e individual entre diferentes organismos gigantes como estos no un metro más un metro menos puede ser varias sea atribuible a variación de la especie de este tamaño con colas tan largas pero más del doble en serio cuando escuché eso lo anoté en lista de preguntas que realmente esto es el guión una serie de preguntas que me puse a investigar sus respuestas y bueno ahorita les cuento qué pasa con ello tuve que recurrir a este mapa con nombres de los océanos de robert scottis que es este los mapas que utilizo para los vídeos del canal y como pueden ver ustedes pues el mar del tetis está aquí en lo que sería el océano índico que hace un t-rex nadando en lo que sería el océano índico y hubo gente que dijo no es que se refiere al nombre antiguo que tenía el paleo tetis el paleo tetis está aquí que sería lo que se convertiría en el mediterráneo bueno por principio es paleo tetis y no tetis y si queremos decirle tetis ok va le decimos tetis pero si t-rex estaba por acá que de nuevo esto es un no de 94 millones de años es un poquito más atrás en el tiempo antes de que los los t-rex llegaran de asia no entonces esto se llama atlántico norte o sea que si t-rex anda dando sus nadadas por acá bueno por acá aquí este es el atlántico norte si t-rex está dando sus nadadas aquí pues sorpresa eso se llama golfo de méxico ya se llama golfo de méxico y si está dando sus nadadas hasta acá abajo es decir por acá acá ese es el protocaribe no hay forma en la que t-rex esté nadando en el tetis qué pasó ahí entonces es algo que no sé algo pasó ahí y bueno luego tenemos esa afirmación de que más del doble del tamaño de t-rex y bueno aquí este 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 artículo es el que menciona la dimensión máxima de el mosasaurio más grande conocido reportado en la literatura que es mosasaurus hoffmanni y es un artículo del 2014 en ese artículo el autor nos dice que su medida aproximada es de 17 metros ojo aproximado porque porque los paleontólogos realmente las medidas nos importan un bledo por la variación individual no no existe una medida estándar para toda una especie no es simplemente absurdo hay simplemente aproximados y también se dice aproximado porque lo que un autor obtenga con cierta ecuaciones y con cierta metodología que además tiene que ser clara nada de eso de que hay que secreta y de su pseudociencia con esas metodologías claras contrastables y replicables por otras personas es un estimado y si otro ajusta la fórmula cambia la dispersión y el valor de r en estadística por ejemplo fluctúa se vuelve más alto se vuelve más bajo el r cuadrado etcétera la curtosis de la línea el modelo matemático puede cambiar y entonces es una aproximación diferente por eso se pone aproximado independientemente de eso y de las de las medidas que habrá un vídeo específico para ello en el canal en el patrón en específico vamos a ver que en la talla de mosasaurus hoffmanni es de unos 17 metros de largo mientras que la de scotty el t-rex más grande medido hasta ahorita es de 13 metros que tampoco dista mucho de la medida que presentan otros ejemplares de t-rex como su que es ligeramente menor creo que su scotty tenía 12.8 metros una cosa por el estilo 20 centímetros la diferencia estaba en la masa corporal scotty era un poco más robusto tenemos un vídeo de eso también por si lo quieren ver y saber un poquito más detalles de eso pero bueno más del doble no es no entonces ahí también hay algo medio extraño en prehistoric planet luego tenemos los pollitos de t-rex y mencionan en el documental que muchos de ellos pues ya pasaron a mejor vida y de hecho vemos como uno pasa a mejor vida y en esta serie pues lo que más se muere son crías hicieron algo de mofa en internet acerca de esto pero es que esa es la realidad en el mundo real donde no cantan los animales y bailan este la mayor parte de las muertes están en las crías y los juveniles el mundo es un lugar muy crudo y sin censura y pues si las crías son los lo que más perecen cuántas crías tenía exactamente t-rex no lo sabemos pero podemos aproximarnos a la paleobiología de los terópodos gigantes utilizando este artículo y este o taxón que se llama macro elongatolitus esas dobles os me confunden un poco macro elongatolitus esto significa básicamente gran huevo piedra y son los huevos más grandes que se conocen en el registro fósil y que han sido asignados a cenagnatidos gigantes que son oviraptorosaurios los huevos salvo que tengas el embrión ahí dentro preservado tampoco se asignan a especies en específico valga la redundancia porque diferentes especies cercanamente emparentadas van a producir huevos extremadamente similares e indistinguibles en términos paleontológicos y por eso se les pone un igno nombre que es el de huevo que es para taxonomía no es taxonomía propiamente hablando de todas maneras aunque estos sean huevos de cenagnatido gigante y no de tiranosaurido pues son una aproximación que nos permite más o menos saber cuántos huevos podía producir un taxón gigante como tiranosaurio rex y el número máximo es 19 que es una anidada grande entonces si t-rex era un poco más grande invertía más energía en poner huevos pues a lo mejor un poquito más grandes o robustos entonces el número de 19 sería su tope máximo y de ahí estaríamos hablando hacia abajo entonces el número de crías que vemos en prehistóric planet es un número muy bueno porque ya son crías no recién nacidos entonces pues ya varias han ido pereciendo y la idea de que los papás defienden a las crías pues es más bien de mamíferos no en estos pues básicamente se quedan mirando como las crías perecen no lo cual es acorde a la realidad algo curioso que me pareció es que tiranosaurus voltea a arquelón bueno a guiño guiño a no arquelón para poder comer no lo cual lo encuentro contradictorio porque el diseño de arquelón de ponerle esta piel de la ud arriba me está diciendo que los creadores de la serie me están diciendo a mí como espectador que la parte de arriba de arquelón es blandita pero entonces luego llega t-rex y la voltea porque me están diciendo entonces que no que siempre no que la panza es la blandita y si yo veo el esqueleto de arquelón lo blandito está arriba no abajo abajo tenemos estas placas gigantescas que forman un plastrón más o menos reducido pero son mucho más gruesas que las varitas que son las costillas de arquelón y que son mucho más fáciles de poder este pues masticar no entonces bueno y sabemos que tiranosaurus podía romper huesos sin ninguna dificultad porque hay un artículo 2017 que lo explica donde vemos entre muchas otras evidencias esta que es la que considero más comparable porque es una pelvis de triceratops que está profunda y totalmente masticada por el tiranosaurio lo cazó o lo encontró muerto no sabemos ni nos importa nuestro punto ahorita es que tiranosaurus es capaz de perforar hueso extremadamente fácil con una facilidad apabullante podía masticar triceratops y en 2012 en una reunión de la sociedad de paleontología de vertebrados denver fowler el doctor denver fowler y colaboradores publicaron este estudio donde nos muestran como un t-rex bueno ellos tienen un cráneo de triceratops que tiene daños sustanciales donde se propone que tiranosaurus aplicó la estrategia de arrancar la cabeza de el triceratops entonces este era un depredador que claramente no necesita voltear una tortuga para acceder a ella y menos porque la parte más dura de la tortuga está abajo y no arriba entonces bien pudo haber masticado esta tortuga sin necesidad de voltearla y exponerse a una caída que vean ustedes hasta dónde están las patas pudo haberse expuesto a una caída que le pudo haber fracturado la gastralia las costillas incluso los brazos entonces es un riesgo totalmente innecesario queda bien para el documental queda precioso a mí pero científicamente hablando no tiene tanto sentido el siguiente punto que quiero tocar es acerca del plumaje de las crías de tiranosaurus vemos un patrón muy extraño donde tenemos crías totalmente y absolutamente emplumadas y un adulto que sólo tiene vestigios muy leves de plumas en el dorso eso pudo haber ocurrido pues me temo que no hay mucha evidencia que no sostenga esto porque en la naturaleza en el mundo real no ocurre vemos nosotros que en este arte conceptual del juego saurian tenemos un pollito de t-rex con una cobertura de plumas bastante considerable y conforme va creciendo la cobertura de plumas no cambia de lugar sino que le va entre comillas quedando chica como si trajeras una chamarra tu uniforme de la primaria vas creciendo y de repente ya te empieza a quedar pequeño pues eso es básicamente lo que hicieron en este arte conceptual que es precioso porque así es como ocurre la reducción de plumaje en las aves no ocurre que nazcan crías totalmente emplumadas y que a los pocos meses o semanas se queden totalmente calvas y que tengamos esto esto no no se ha visto en ninguna parte y es parte de de una especie como de meme que se ha repetido desde el renacimiento de los dinosaurios desde la década de los 80 de los 70 incluso de que tenían plumas y las perdían todas conforme crecía fue una propuesta no basada en la realidad y me podrán decir paleos nunca ha visto un avestruz verdad porque las avestruces nacen con plumas en la cabeza y después las pierden la realidad es que no las pierden ocurre este mismo crecimiento hetero crónico y anométrico en el cual vemos una reducción sustancial de las plumas de la cabeza pero no se van esta coloración tan tan tenue que tiene esta avestruz son plumas o sea si esta es una zona desnuda entre comillas pero ahí están las plumas nada más que han reducido su densidad porque el pollito pues ya creció o sea básicamente ya no surgen nuevas plumas ni se reemplazan los parches sino que son con los que nació y con eso se queda y por eso tenemos pollos ultra pelones más bien adultos pelones entonces esta idea clásica de que nace totalmente emplumado crece y se queda calvo no tiene fundamento en la realidad es una hipótesis que no no se ha visto en ningún grupo entonces pues bueno después en la playa vemos emerger unas pequeñas tortugas que por la apariencia de las del caparazón y de las aletas yo las vi como el meme de leonardo dicaprio y dije un momentito yo he visto esto antes porque como buen biólogo pues he ido a campamentos tortugueros a liberar tortugas a excavar nidos a reubicar nidos a mover adultos etcétera no y son crías del epidoquelis olivacea una tortuga que conocemos aquí en méxico como la tortuga golfina es exactamente una tortuga este de este tipo no está basada es exactamente la misma tortuga porque porque en la primer este escama de aquí donde vemos las quillas características de la especie la primer quilla está dividida y eso esa pequeña división que está dada en realidad porque está aquí ya está ligeramente metida en esta parte la vemos aquí acá está dividida esta es una calca de una lepidoquelis olivacea ahora porque no debería ser una calca de lepidoquelis olivacea que tiene las tortugas marinas existían en el cretácico bueno sí pero no vemos este trabajo de 2020 para que no digan que yo sea por literatura de 1800 de 2020 donde vemos la diversificación de las tortugas y vemos que la familia que el onide que es la familia de las tortugas modernas donde aquí está el epidoquelis olivacea no su grupo el grupo corona surgió en el oligoceno de tal forma que no hay forma de encontrar tortugas marinas idénticas a las tortugas modernas en el cretácico pero existían tortugas como estas en el cretácico bueno hay un estudio que nos muestra que pues sí pero no las tortugas marinas de la actualidad son estas de aquí irradiaron durante el cenozoico las tortugas de aquí abajo sobre todo estas moradas también está la pupigerus pero sobre todo estas moraditas son la parte troncal de las quelónidas es decir todas las que no dieron origen a los grupos modernos pero que están bien aparentadas con ellas los géneros que vivieron durante el maastrichtiano son dos conocidos hasta ahorita que son alopleuro bien conocidos hasta ahorita alopleuro y peritrecius de estas dos tortugas vemos que existe una morfología que no se parece a las de las tortugas marinas modernas a las de las quelónidas vemos este trabajo por ejemplo donde tenemos esta que es del género alopleuro y como pueden ustedes ver es bastante bastante característica su forma de la concha no se parecía en lo absoluto a las tortugas marinas de la actualidad y las que medio se le parecían más pareciéndose a una tortuga negra por ejemplo es el género peritrecius pero de ahí a calcar las tortugas de la actualidad hay un largo trecho y por si dicen ah el paleos está loco que no sé qué bueno aquí está no le pido que les olivacia y su primer este escamita aquí dividida la otra cosa es que en la leta vemos estas grandes escamas que se diferencian del resto de escamas de fondo mientras que en le pido que les quente no existe esa división tan marcada existe una pequeña quilla en la primera de las escamas y la otra que forma parte del grupo que también tiene quillas es careta y pues en careta así de plano este está totalmente diferente y muy tenues las quillas entonces pues es una cría de le pido que les olivacia hay es que se fijan en todos los detalles y que no sé pues sí para eso veo yo un documental para ver todos los detalles no se la pasaban diciendo que no criticamos las películas porque no eran documentales y que ahora los documentales tampoco los podemos criticar no pónganse de acuerdo ok siguiente cambiamos de grupo biológico totalmente tenemos este precioso tetidraco me preguntaban por la postura de los brazos es correcta perfectamente bien toda la postura de estos animales es es perfecta el detalle está concentrado en otras dos regiones que son las alas y la marina ahí es donde vamos a tener el problema resulta que este bennett que es el principal estudioso de los tejidos blandos de los pterosaurios y de la de los tejidos blandos involucrados en las partes aerodinámicas de estos animales describió desde el año de 1990 no del 2000 este es el trabajo del 2000 en el 2000 esta cosa maravillosa que es estas son fotografías aparte no de este especie espécimen el nhmw 1975 1756 que es un pterosaurus pterosaurus un pterodactilus perdón que tiene restos de tejidos blandos en la garganta que es el saco gular el cuello estas membranas de aquí no este y sobre todo las de las alas las que más son útiles para la discusión que vamos a tener a continuación son precisamente estas y en específico esta esta del ala que está doblada y que está plegada es la importante porque una de las dudas en este documental fue que más me preguntaron hombre me preguntaban un montón la de las tortillas en mi mecánico me preguntó todo el mundo me preguntaba este sobre el extremo doblez de las alas que estamos viendo esto del plegamiento extremo del del ala en básicamente un tubo y que lo vemos aún más exagerado en los juveniles era posible o no pero resulta que este trabajo de bennett propone que el ala se plegaría no de esta manera en estos dobleces en estas regiones abc siguiendo paralelo a las actinofibrillas y teniendo dobleces de este tipo y estos dobleces a su vez estarían empalmados en una serie de radios que bennett propuso que serían 1 2 3 4 5 6 radios esto fue una hipótesis al observar esto donde no se ven los radios claramente y por lo tanto seguía el debate sobre si tenían o no tenían hasta que en 2015 de nuevo bennett no hace un estudio maravilloso de otro género diferente de pterosaurio ramforrincus también de las calizas de sol hoffen donde viene este mismo pterodactylus y resulta que tenía razón el ala se puede plegar en esa parte específica en la parte del dígito 4 que es esta parte alta de acá y que además tenía estas líneas representado aquí en el esquema por estas líneas negras y que estamos viendo aquí con estas líneas gruesas no tenía áreas de doblez específico y estas áreas de doblez específico eran ni más ni menos que 1 2 3 4 5 6 las mismas que propuso porque eran lo más eficiente biomecánicamente hablando bennett tenía razón las alas de los pterosaurios se doblaban en esa parte pero en este trabajo de 2015 abunda más y nos dice no toda la ala se doblaba porque esta zona que se llama plagio patagio que es este gris este como más claro es el área que menos dobleces presenta y que era la más flexible después tendríamos esta área gris que denomina como el eje retrofalange al que ahora sabemos que estaba enervado por un saco de aire sería también menos menos flexible y la parte realmente flexible sería esta y se doblaría en forma como cuando dobla uno un paraguas en forma de dobleces traslapados uno sobre el otro y esta sería la forma del ala en sección transversal con la capa de actinofibrillas y la capa de todo lo demás que además hay que decir que otro error clásico es cuando el pterosaurio se yergue y pasa la luz se ve toda la serie de vasos sanguíneos y la piel súper transparente pero no es probable porque hay demasiados tejidos ahí involucrados entonces bueno dejando de lado eso las alas de los pterosaurios si se podían doblar pero el doblez que estamos viendo en prehistoric planet es el lado extremo del doblez no es que sea imposible es que es poco probable el doblez que se propone es lo que estamos viendo por ejemplo aquí que éste viene del libro más reciente de gregory paul que yo sé que muchos lo tienen satanizado pero tranquilos este su libro la princeton field guide de pterosaurios esto es ya considerando el área retrofalanjial propuesta por bennett donde estaría el saco de aire o sea esta cuña de aquí y el doblez que tendríamos entonces nos quedaría un ala así que se parece un poco pero no a la que vemos en prehistoric planet en prehistoric planet es demasiado el doblez que presenta esa fue la dirección que decidieron tomar no es una dirección imposible pero es el umbral más extremo donde los dobleces ni siquiera son visibles y desaparece totalmente y lo que estamos viendo en esta región de aquí es realmente el área retrofalanjial y nada más o sea el la la falange la falange la la membrana esta gris oscura donde está el teropatagio principal totalmente es ha desaparecido totalmente se va de la realidad se va a otra dimensión para que doble el área entonces este escenario esta reconstrucción es más acorde a la propuesta de bennett por lo tanto esta sería la reconstrucción más conservadora digámoslo de esa manera entonces como vemos en las crías exageradísimo exageradísimo el doblez en es algo que no me gustó eso ya no sólo desde el punto de vista científico como lo que acabo de presentar sino además estético los dos aspectos es choqueante no en sí el cuidado parental los nidos comunitarios y demás están evidenciados por el registro fósil así que no es algo sacado de la manga quien cuidaba a las crías bueno podemos otra vez volver a usar ese artículo que ya les mostré sobre las los porcentajes de cuidado parental en aves y trasladarlo pero pues bueno ahí están las crías y los adultos mostrándonos una hipótesis de los jóvenes pterosaurios que es una altricialidad baja en la que necesitan a los adultos pero no tanto sea tampoco están desvalidos y calvos en el nido ellos pueden caminar por aquí por allá eso es lo que se piensa que hacían realmente los pterosaurios por otro lado hay otro conjunto de investigadores que piensan que ha pasado algo diferente que veremos más a continuación y otro de otra de mis quejas es esto la nariz la nariz de este este tetidraco está totalmente embebida en el pico y pues no en este artículo donde tenemos al gran lauren sweetmer no y a tobin hieronimus en la revista el auca estudian esto que es la rampoteca de las aves la rampoteca de las aves es la cobertura queratinosa que vaya recubre al pico en esta estructura tiene varias partes no es una sola y aquí las pueden ustedes ver si quieren ponerle pausa al vídeo para leerlas una por una pero las más importantes y las originales son las uñas lo que denominamos la uña premaxilar el pico superior y la uña mandibular el pico inferior todo lo demás se llaman cornes la tericorne este culminicorne ramicorne y naricorne etcétera son estructuras adicionales y únicas en el pico de las aves que además tienen correlación osteológica vemos aquí que el pico de las aves en realidad es más complejo de lo que creemos el pico pico estrictamente hablando solamente son las uñas todos los cornes que le acompañen no que le acompañan al pico de las aves son exclusivas de estos por lo tanto utilizar a un organismo como un pato que tiene las narinas embebidas en el pico pico entre comillas es una mala idea porque es una anatomía muy derivada la anatomía conservadora es esta en la que la narina está totalmente lejos de las uñas de la uña premaxilar y de la uña mandibular el pico estrictamente hablando vean ustedes aquí está la narina y aquí están las dos uñas aquí está la narina y aquí están las dos uñas aquí está la narina totalmente perforada como es en los zopilotes y las dos uñas pero hay algunos organismos como el pato en el que parece la narina embebida en el pico pero en realidad no está en el pico toda esta parte amarilla que estamos viendo técnicamente no es pico es parte de la ranfoteca sí pero no es parte de la uña el pico verdadero es esta estructura que vemos acá este arriba de mi cabezota esta esta uña premaxilar es el pico todos los demás que estamos viendo este de este lado son los cornes la tericorne culminicorne nasocorne no son engrosamientos y en sección transversa tenemos a la piel y los cornes pues es piel es piel queratinizada no es uña no es pico por lo tanto utilizar esto si es posible ponérselo a organismos prehistóricos siempre y cuando exista la correlación osteológica y uno dice bueno pero si los patos tienen esto bueno sí pero los patos más derivados los patos primitivos como esta anima tienen la uña totalmente despegada de la fosa nata nasal y este más primitivo todavía bueno no de hecho es el segundo más primitivo los anseriformes animas más primitiva anseranas tiene la narina aquí mostrándonos que esto es piel es piel queratinizada aquí en anseranas todavía no está tan queratinizado y vemos las uñas totalmente lejos y despegadas de la fosa nasal y seguramente habrá ornitólogos como ven con crónicas del chiviscollo si no se han suscrito suscríbanse que me dirán bueno y crotófagas ulcirrostris que tiene la narina en el pico y de hecho este modelo es el que se utiliza para reconstruir a gastornis o algunas aves del terror les meten la nariz en el pico y el pico retrocede hasta cortan los ojos no es un error porque realmente esto es parte de esos later y cornes el pico estrictamente hablando y hasta lo vemos con un cambio de color totalmente diferente es este de aquí arriba entonces mucho ojo la fosa nasal vean ustedes el correlacionado óseo la fosa nasal nunca está cubierta por la uña la uña o pico verdadero siempre está aquí enfrente y siempre vamos a encontrar lo que se conoce como forámenes neurovasculares donde no solamente hay suministro de sangre sino también nervios porque resulta que esta región donde está la uña es sensible el ave utiliza el pico para poder sentir cosas no es una estructura muerta y está este forámenes neurovasculares los vamos a ver en todas las aves en todas las aves y nos están revelando donde hay presencia de un pico propiamente dicho donde están las uñas el resto de la estructura donde están los otros cornes no tienen eso los pterosaurios tenían eso pues desgraciadamente en el caso de los pterodactiloides en específico del grupo de teranodon y tetidraco que son parientes pues no hay preservación muy buena de las estructuras y casi no se aprecian forámenes y cuando uno ve las ilustraciones de levantamiento de campo originales de los 1800 en este caso este es de 1910 vemos que el pico más bien tiene una estructura como de papel un hueso muy delgado saben cuál es el correlacionado óseo para esta estructura de papel en las aves precisamente los cornes esto piel dura no pico o sea no la uña sino la piel es reconstruir a los pterosaurios con esto está bien reconstruir a los pterosaurios con esto comiéndose parte de la narina no está bien entonces ojo mucho ojo que pues eso no es correcto paradójicamente en la cresta si tenemos evidencia de una textura ósea mucho más asociada coberturas córneas entonces lo más probable es que su pico fuera un poquito más blando de lo que le estamos dando crédito y las crestas fueran en realidad mucho más duras de las que les estamos dando crédito paradójicamente en fosfato draco no ocurre eso y si despegaron la narina de el pico con lo cual me lleva a suponer que a lo mejor fueron diseñados por dos equipos totalmente diferentes de personas que tienen ciertas ideas de cómo reconstruir animales diferentes lo sabemos a ciencia cierta no este animal es precioso está muy bien logrado de hecho todos están muy bien logrados pero caen un poco flacos yo considero personalmente y científicamente hablando que le falta más volumen porque porque en el año de 2009 se publicó este trabajo y que nos mostró que los pterosaurios realmente tenían sacos de aire en el cuello y en el área de donde nosotros tenemos los trapecios y el esternocleidobastoideo en esta zona de del cuello lo cual los dotaría de una apariencia más gruesa no significa que el animal estaba más pesado todo lo contrario tendría una apariencia más gruesa si haciendo que el volumen del cuerpo fuera mayor ya que a la hora del vuelo ejerciera menos este cargas de aerodinámicas negativas que pudieran romper un cuello entonces este esta estructura gruesa gordita entre comillas le daría una mayor estabilidad a la hora del vuelo y eso es algo que los asdárquidos necesitan pero de urgencia alguien que haga un estudio y que por favor convenza a los artistas de que no eran unos jirafos no gabriel hueto que es uno de los mejores artistas de la actualidad precisamente juega un poco con los cuellos un poco más gruesos en los en los asdárquidos donde vemos que pues añade un poco más de volumen dado por las plumas y también por los sacos de aire para rellenar a estos entonces hay que optar por pterosaurios un poco más gorditos la otra opción de reproducción en pterosaurios que observamos es esta que son los pollitos totalmente altriciales perdón este lo contrario totalmente este precoces que no necesitan a sus padres y que luego luego emprenden el vuelo esto también está en la literatura científica tanto la opción de cuidado parental reducido como la opción de cero cuidado parental y de hecho el asesor principal científico de esta serie tiene un trabajo publicado en el cual precisamente este hacen optan por esta esta evidencia entonces como pueden ver en el documental no se fueron por uno por otro sino que nos muestran más o menos los dos tipos de comportamiento un poco de cuidado parental no este precocidad limitada y una precocidad absoluta y esta precocidad está soportada por evidencia realmente sólida donde vemos que los pollitos de pterodaustro de sinopteros pues tienen una fuerza de húmero mucho mayor que incluso la de los adultos lo cual nos dice que soportaban muy bien las este cargas de estrés mecánico o de tensión mecánica en sus brazos en sus brazos y vemos también que tienen húmeros sorpresivamente este delgados y muy parecidos a los de los adultos donde ya vemos que podían resistir perfectamente bien las fuerzas producidas por el batir de las alas y como vemos en este arte que viene en esa en ese artículo los creadores de prehistoric planet pues básicamente replicaron su artículo científico no agarraron y replicaron de pe a pa esto que dice aquí etapa de recién nacido y dice una masa corporal pequeña y un cuerpo corporal pequeño les permitiría un lanzamiento mejorado y una fuerza esquelética y un vuelo lento y maniobrable lo cual permitiría este vuelos en lugares llenos de obstáculos evitando depredadores grandes y permitiéndoles perseguir perseguir presas pequeñas y eso lo vemos replicado al 100% en el documental donde vemos a estos alcione este huir hacia un bosque donde según dicen pasarán los siguientes cinco años de su vida lo que sí me pareció un poco medio ridículo es mostrar a un nictosaurido como lo es alcione que los nictosauridos son especiales en el sentido de que son los únicos pterosaurios conocidos que no tienen dedos fuera del dedo cuarto que sostiene el ala no tienen dedos son los únicos que estaban tan adaptados a la vida oceánica a volar y volar y más volar que ni siquiera tienen las tres garritas el pulgar el índice y el medio en la mano no lo tienen y son los alcione los únicos pterosaurios que este documental nos presenta escalando es como bueno haga usted sus propias conclusiones no entonces esta obra de gabriel hueto también nos muestra la anatomía de los nictosaurios y vean ustedes pues no tienen o más bien no tenían absolutamente nada de dedos no se le olvidaron a gabriel hueto simplemente los nictosaurios no los tienen y eso lo vemos en este babaridactylus que precisamente no los tiene y es súper oceánico tan oceánico que anda cazando en el mar no y ponerlo como depredador oportunista de polluelos fue una idea muy acertada porque esto ocurre todo el tiempo y como les digo pues un poco absurdo poner al pterosaurio que no tiene garras en este entorno no tiene ninguna adaptación para trepar trepando si no es imposible o paleos dijo que es imposible no simplemente no va con la anatomía no tenemos que usar la anatomía para llegar al comportamiento no no poner el comportamiento que nos venga en gana e ignorar completamente la anatomía seguimos hacia los plesiosaurios y sale un grupo de tuaranjizaus que sinceramente yo ni siquiera conocía este género hasta que salió en el documental entonces me puse a revisar y está está padre no la anatomía de los plesiosaurios aquí es sublime es preciosa hasta tienen la la velita este caudal y gracias al señor que no escucharon la propuesta al señor darwin desde luego no escucharon la propuesta de poner la aleta en horizontal porque porque hidrodinámicamente hablando no tiene ningún sentido en vertical tiene todo el sentido en horizontal no tiene ningún sentido hay un trabajo científico aquí nos muestran a una plesiosauria que da a luz una cría enorme y lo mencionan en el documental y solamente es una ahora eso es inventado para nada de hecho esta parte de las crías grandes ya se publicó en un artículo hace ya varios años sabemos que los plesiosaurios que ya se había sospechado que podrían ser vivíparos no lo confirmó y reconstruyendo los huesos del feto y comparándolos con los de la madre de este hallazgo en particular fue que se pudo llegar a la conclusión de qué tan grande era el embrión y pues el feto más que embrión el feto era de un 40 por ciento el tamaño total de la madre en términos de longitud era un bebé gigantesco y solamente era uno obviamente hubo discusión al principio de que si se lo había comido y no era un bebé sino un juvenil que la mamá había destrozado y se había comido pero no no hay muestras de digestión en el hueso entonces es un bebé es un bebé esos animales eran vivíparos y además parían crías gigantescas entonces en ese sentido el documental lo hace de maravilla en este se estudió la anatomía para ver si este bebé ya está a punto de nacer o no y si ya está a punto de nacer y tenía el 40 por ciento del tamaño de el adulto entonces pues si era bastante bastante grande la parte de perdón la parte de los plesiosaurios compitiendo los tuaranjiosaurios compitiendo sacando el cuello en vertical del agua es maravilloso hay evidencia de ello no pero es maravilloso en el sentido de que nos muestra que no pueden hacer porque es algo que sí sabemos y lo que sí sabemos a través de estos artículos científicos es precisamente que las articulaciones del cuello de los plesiosaurios en específico y centrados en unas estructuras llamadas pre-sigapófisis y post-sigapófisis la post es esta chiquita que está despegada aquí y la pre son las internas que están aquí adelante hacen una especie de traslapios unas con otras y permiten que las vértebras se articulen el detalle está en que la articulación de las vértebras de estos animales les confería adicionalmente junto con las costillas cervicales que se montaban unas encima de las otras les permitían un cuello que era muy flexible en un sentido este hacia arriba y hacia abajo pero que se podía mover como unidad es decir lo que vemos en los incisos b1 b2 y b3 era la propuesta de que estos animales tenían un cuello serpentiforme pero cuando se analizaron las vértebras resultó que no no podían hacer los movimientos tan tan para todos lados que hacen las serpientes sino que tenían movimientos en unidad que les permitían flexionar la cabeza para arriba y para abajo pero no les permitían hacer estos movimientos serpentinos porque las vértebras estaban trabadas en su lugar les permitían una movilidad bastante reducida individualmente lo cual nos deja totalmente fuera la ridícula idea del cuello de cisne para el monstruo del lago nes o sea esa cosa ni siquiera tiene la anatomía correcta de un plesiosaurio y eso es maravilloso porque ese críptido pues ya se va al infinito y más allá porque los plesiosaurios no podían sacar la cabeza fuera del agua de esa manera poner a estos animales entonces compitiendo de esta manera no es un acierto porque nos muestra precisamente que no podían sacar el cuello tipo cisne o tipo monstruo lagones el otro gran acierto es ponerlos buscando rocas incluso hasta migrando para encontrar un lugar donde poder encontrar rocas y estas rocas se llaman gastrolitos y estos gastrolitos tenían dos funciones por un lado funcionar como pesas para controlar la flotabilidad del animal en la columna de agua y por otro lado a ayudar a la digestión del alimento ahora tuarangiosaurus es un animal que es parte del grupo de los elasmosaurios elasmosauridos es la familia si no mal recuerdo si me equivoco una disculpa este obviamente no lo sé todo y bueno en el 2001 se publicó un artículo este que están viendo ustedes en su pantalla acerca de los contenidos estomacales precisamente en un elasmosaurio porque había dudas sobre qué grupos sí y qué grupos no tragaban piedras entonces los elasmosaurios por lo menos sabemos que si tragaban rocas para controlar flotabilidad y para asistirse en la digestión de sus alimentos y aquí tenemos el ejemplar este el njsm 15 435 que tiene precisamente gastrolitos y contenidos estomacales no nada más son los gastrolitos también su última cena entonces esta cosa de buscar las rocas pues está bien pero se les pasó la mano son muy grandes la forma está bien el lugar está bien pero las rocas son demasiado grandes yo sé que a lo mejor el productor o fulano dijo es que si traga una piedra pequeña no tiene gracia ponlo que se traiga una gigante para que el espectador se impacte es muy probable que haya pasado eso también no hay que echarle la culpa a todos los productores hacen cada cosa la de paleos no esa hace puras cosas buenas sabemos el tamaño de los gastrolitos pues sí resulta que aquí en este trabajo del 2009 se contabilizó no sólo el tamaño sino también la forma de los gastrolitos y aunque los esferoides forman el 43% la mayoría no es el único tipo de gastrolito que que tragaban o sea que esto narrativamente está muy padre que sean selectivos que viajen tanto para encontrarlos y demás pero es un poquito demasiado romántico la realidad es que estos animales aunque este es un poco policotílido o sea otro grupo diferente sigue siendo un plesiosaurio la realidad es que estos animales les valía 30 hectáreas de pepino la forma de la roca preferían la esférica sí pero también se tragaban rocas en forma de disco cilíndricas y en forma de cuchilla o sea no había tanta selectividad como se presenta en el documental avanzamos un poco más y encontramos a mi dolor más grande de todo este documental que es este pececito que además nombran específicamente como un pez pignodonto entonces directamente no lo imaginé no lo soñé son pignodontos son digitales no existen están todos extintos y estos pignodontos resulta que bueno hay un trabajo en 2020 que nos dice que tenía un rango muy grande de artículos alimenticios porque cuando yo di el grito en el cielo y dije que estaba mal lo que estaba haciendo el pignodonto en pantalla me dijeron pues es que hay un artículo que dice que comían de todo procedía a leerlo en este documental nos muestran a los pignodontos como limpiadores de bocas de mosasaurios eso sí existe lo hacen con tiburones y otros animales varios grupos de peces pero el problema es que no puedes poner a cualquier pez a hacer eso porque en específico este pignodonto ahorita les voy a explicar resulta que este artículo que decía que comían de todo pues si es cierto comían de todo pero comían de todo por grupo hay diferentes grupos de pignodontos los que tenían los los hocicos muy largos los que tenían los hocicos cortos y dirigidos hacia abajo y los que tenían los hocicos robustos y muy poderosos los que tenían los hocicos robustos y poderosos que son estos en verde turquesa son precisamente los de la familia pignodontia que son exactamente estos pero resulta que estos peces tienen estas mandíbulas esto no es un elote no es un choclo es una mandíbula con dientes de pignodonto y estos dientecitos nos dicen que comían pignodontos eran durófagos eran animales especializados en comer cosas con taparazones duros y eso era lo que comían entonces que un pignodonto esté ahí de chalán limpiando mosasaurios no tiene ningún sentido no hay ningún sentido morfológico entonces no pudieron haber puesto a ningún pignodonto para hacerlo si estos más extravagantes aún más bonitos todavía porque estos se alimentaban por succión estos eran es excelentes para ponerlos como posibles limpiadores de mosasaurios al menos como una actividad secundaria no estos porque estos pues son durófagos al 100% y además el que usaron es un género que tiene cara como de caballo muy largo que se llama prosinete prosinetes y prosinetes y este prosinetes es uno de los más durófagos conocidos le conocemos toda la boca y todo lo que tiene en su estructura está orientado hacia la alimentación durófaga este animal no comió otra cosa que no fueran cosas duras entonces ponerlo de limpiador pues este no es la mejor decisión estos otros limpiadores en cambio pero son de piel no importa son perfectos porque lo hacen en la actualidad y uno de los call outs más importantes que yo cuando lo vi literalmente grité en la pantalla este digo hoy fue la piel del mosasaurio porque siempre nos ponen mosasaurios lisos 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 como si fueran del fin y no los mosasaurios tenían escamas y tenían escamas que además conocemos del registro fósil y además tenían una gran variación de escamas y para acabar la de amolar la mayor parte de escamas que tenían tenían unas quillas que los hacían parecidos superficialmente a cascabeles al género crótalos cuyas escamas tienen una gran franquilla en general los bipéridos pero crótalos las tienen muy marcadas e incluso hasta aquí ya se soporte o sea que esta piel de mosasaurio que nos presentaron aquí es maravillosa y es de las pocas veces que he visto piel de mosasaurio bien representada entonces enhorabuena la otra cosa que me maravilló fue ver la lengua del mosasaurio hay además puntos extra por ponerle estos que son los dientes palatales no porque si los tienen y luego suelen olvidarlos muy seguido pero bueno si el mosasaurio de la saga chistosa los tiene pues el documental desde luego que los tenían que tener sí o sí y veamos ahora la lengua la lengua es bífida y es bífida porque estos animales resulta que están en un grupo biológico llamado scuamata no los escamosos y además dentro de scuamata están en un clado llamado toxicófera los tóxicos porque estos te pedían revisar el celular que no salieras con tus amiguitas este los toxicóferos se llaman así porque tienen linajes que pueden llegar a ser venenosos no todos son venenosos y los mosasaurios resulta que son el grupo hermano de las serpientes aquí están los mosasaurios acá están las serpientes y además son hermanos de todos estos otros linajes y en general todos estos linajes utilizan la quimorrecepción como mecanismo principal de detección de presas y utilizan una lengua bífida que les permite tener direccionalidad en la captura de las moléculas de olor en el aire llevarlas a un aparato especial que tienen en el paladar llamado órgano bomero nasal que les permite procesar esa información como una especie de olfato aumentado entonces sacar la lengua les permite poder detectar los olores y su procedencia y en el agua hubo un chavito muy desafortunado que me dijo algo así como que era imposible que sacaran la lengua porque están en el agua y no sirve y no sé qué y pues le mostró un montón de fotografías no esto tiene ya como 8 años o algo así este de diferentes animales sacando precisamente de este tipo sacando la lengua bajo el agua porque resulta que a diferencia de la percepción vía nasal donde tienen que respirar en el agua no funciona también para nosotros los tetrápodos que tenemos conectado las fosas nasales con el aparato respiratorio en los tiburones y otros organismos no no tetrápodos y funciona porque no hay conexión pero en ellos no entonces la lengua les sirve de maravilla y las serpientes marinas usan su lengua los varanos y los monitores cuando están en el agua usan la lengua no deja de funcionar bajo el agua y esto es muy bueno que lo hayan puesto en el documental la funda es derivada directamente a la anatomía de las serpientes y si existe la longitud después es una longitud conservadora sabemos qué tan larga era la lengua los dinosaurios no pudo haber sido corta y robustita como ésta o pudo haber sido larga y muy un poco más larga y más delgada no lo sabemos pero por lo menos ahí está y esta idea de que los mosasaurios son hermanos de las serpientes le causó mucho shock a algunos este al punto que ha sido negado pero pues no es nada nuevo a pesar de que este artículo salió en 2015 no este ya han pasado ya varios años y en este trabajo muy reciente encontramos exactamente lo mismo las los mosasaurios son hermanos de las serpientes considerando incluso a todas estas serpientes troncales como nashas paquirraquis de indelicia y muchas otras más que se descubren sobre todo en sudamérica entonces todo bien ahí con la lengua del mosasaurio el combate con el otro macho está muy bien logrado esto de tratar de hundir y ahogar al rival es lo que hacen los vertebrados marinos que respiran aire entonces si está bien en el caso de cambiando el grupo los amonites no le dan un nombre pero por la anatomía de la concha pertenece a la familia escafitide digo soy este grupo y de los amonites aparte me gustan junto con los trilobites los estudio por hobby no entonces bueno acá está un amonite de la familia escafitide y la reconstrucción que tiene me pareció bastante curiosa vamos a ver este durante mucho tiempo ha habido discusión en cómo era la anatomía blanda de los amonites sobre todo a nivel de tentáculos y de brazos eso no es lo mismo y a nivel de este si había o no había caperuza como la que presentan los nautilos y en este trabajo que es bastante reciente pues nos muestran evidencia de que realmente y los amonites tenían tentáculos tenían un par de tentáculos y un número no determinado aunque probablemente hubieran sido 10 a 8 tentáculos y estos tentáculos muy probablemente hayan carecido de este copas de succión es decir de los de los como chuponcitos que vemos en los brazos de los pulpos cuál es la diferencia entre brazo y tentáculo el tentáculo es el que está engrosado en la parte final y tiene una una serie como de ganchos que vemos en los calamares que son solamente dos esos son tentáculos el resto son brazos los pulpos no tienen tentáculos tienen brazos es la terminología biológica ahora desde hace ya cierto tiempo se conocen amonites como este donde encontramos esta especie como de conitos que son precisamente ganchos de los brazos el problema es que siempre estaban ya como revueltos y no había forma de reconstruirlos de forma objetiva y decir así era el tentáculo del amonite hasta este trabajo donde tomaron este ejemplar que tenía una masa de ganchos no la escanearon con tomógrafo y lo reconstruyeron digitalmente y los encontraron en posición anatómica lo cual permitió reconstruir los tentáculos de los amonites y serían más o menos así así es como serían los tentáculos de los amonites dejando de lado esa idea de que los amonites eran animales suspensívoros o incluso hasta filtradores esos tentáculos son los tentáculos de un animal cazador ahora todos los amonites tuvieron que ser cazadores pues no necesariamente pero al menos esto sí y la reconstrucción hipotética de este pues nos dice que el de prehistoric planet se les escapó y le pusieron una anatomía pues demasiado conservadora no o sea dos tentáculos y 10 brazos está bien 10 a 8 brazos está bien porque eso ya se había establecido por la relación filética de los de los amonites pero se les olvidaron los ganchos a lo mejor no conocían el trabajo a lo mejor decidieron que simplemente no pero los ganchos son una realidad en distintos grupos de amonites el ojo agradezco infinitamente no tiene ni idea porque amo a los amonites que no le hayan puesto caperuza tipo nautilo porque esa caperuza que tienen los nautilos es modificada de un par de brazos cuando son embriones migran esos bracitos hacia arriba y se transforman en la caperuza es algo único de los nautilidos la otra es que suelen poner a los amonites con ojos de nautilo que su ojo es extremadamente sencillo y es una cámara con una cámara negra la cámara fotográfica más primitiva eso es el ojo de un amonite de un nautilo perdón pero los el resto de los cefalópodos tienen ojos complejos como estos ojos complejos con lentes como los nuestros que evolucionaron nada más de manera totalmente convergente y esto tiene más sentido que el ojito tipo cámara del nautilo porque resulta que los amonites están más cercanamente emparentados a los pulpos calamares y sus parientes que tienen ojos complejos que a los nautilos que tienen este ojito simple de acá de hecho los amonites actualmente son vistos como parte del grupo troncal de los coleoideos que son los cefalópodos de la actualidad sin contar a los nautilos entonces por esa parte pues ese ojo es muy adecuado la forma esta de como caperuza viene directamente de los cefalópodos coleoideos más primitivos que son entre otros los vampiroteútidos estos que cuando les pegan se hacen como calabacita esos están de ahí sacaron esto de aquí y es lo que se infiere porque además se conoce en otros coleoideos extintos y finalmente algo que agradezco mucho es que no hayan hecho conchas muertas casi siempre cuando se hace un documental de amonite se comete el brutal brutal error de tomar este esta concha de aquí y representar directamente un fósil con las suturas y se les olvida que cuando el amonite estaba vivo tenía este una capa viva el perióstraco en la parte más externa y además en esa capa tenía coloración y texturas y demás y lo que nosotros vemos como fósil pues es lo de hasta adentro lo de hasta abajo sea un nautilo por ejemplo ya pulido es totalmente liso y los nautilos vivos no son lisos tienen textura y estas características bandas negras naranjas y blancas que tienen que los hacen muy bonitos entonces en el caso de los amonites se conoce eso pues sí porque resulta que en unos amonites de rusia se pudo descubrir los lugares donde estaban diferentes patrones y se reconstruyó este patrón de coloración ojo patrón de coloración no coloración original no es lo mismo el patrón de coloración es simplemente donde estaban los claros y oscuros ahora estos claros y oscuros eran blancos y negros no lo sabemos porque el pigmento no se preservó pero lo que sí se preservó es el patrón de bandeado entonces pues esa sería la reconstrucción más adecuada no aquí por ejemplo todavía tiene algunas cosas la reconstrucción que hoy se consideran erróneas como por ejemplo los los soking caps los las copitas de succión no estarían presentes en los brazos probablemente tampoco estarían presentes y esta especie como de caperuza tampoco estaría presente pero aquí lo importante pues es la coloración después en 2017 no a estos amonites de prehistoric planet los vemos haciendo bioluminiscencia pero eran los amonites bioluminiscentes pues bueno en un estudio de 2017 no se cuantificó la bioluminiscencia en diferentes grupos de organismos marinos y se llegó a la conclusión de que los cefalópodos son un grupo de organismos que son capaces de más o menos el 50 y el 53.3 por ciento de hacer bioluminiscencia o sea que el avión bioluminiscencia en cefalópodos no es algo raro de hecho es bastante común en más del 50 por ciento y esta bioluminiscencia la llevan a cabo en diferentes niveles de profundidad pero predilectamente en aguas no tan no tan profundas es decir por ahí de los 500 400 metros es donde hay más abundancia de cefalópodos este bioluminiscentes o sea que esa bioluminiscencia no es empleada para ver en la oscuridad de la profundidad oceánica es empleada para señalizar a otros individuos de su especie entonces el poner amonites bioluminiscentes no es imposible simplemente no sabemos si hay amonites bioluminiscentes o si lo subo alguna vez o no porque son colioides basales entonces vamos a estar con la duda por lo menos espero yo que algún día hay alguna manera de descubrirlo pero por ahora tristemente no la hay y podemos decir que la bioluminiscencia en amonites es totalmente especulativa pero es probable lo que sí me chocó con esto es que machos y hembras son del mismo tamaño e incluso en algunas partes los machos son más grandes que las hembras y eso es un error ya rafal resulta que los amonites si ustedes vieron nuestro pequeño documental de historia de la vida en la tierra amonites los amonites tienen una estructura dual de las conchas en la misma especie llamada este llamada micro concha que es esta pequeñita aquí y la otra que es la macro concha que es la grandota las macro conchas son hembras las micro conchas son machos y morfológicamente hembras y machos son totalmente diferentes la estructura de la concha es tan diferente que en algunos casos cuando todavía no se conocía este fenómeno se les daban nombres distintos de especies hasta que se descubrió que eran lo mismo y los machos pueden llegar a presentar hasta estructuras como este la pet en la abertura de la concha que son totalmente distintos y que no están presentes en las hembras y las hembras pueden presentar estructuras que no están presentes en los machos como en este caso el doble la costilla doble en cada ciertos segmentos dobles costillas aunque el macho simplemente no presenta no entonces eso hubiera sido maravilloso de ver entonces hubieran agarrado un amonitólogo para que les dijera no 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 macho y hembra son diferentes entonces pues los machitos son chiquitos las hembras son grandotas no los machitos de amonite movía morían por snusmo y hablando de morir en el documental nos muestran que después de reproducirse se morían esto es muy común en encefalópodos sobre todo en en calamares donde se reproducen y acaban muriendo porque invierten todo en la reproducción y de hecho los cefalópodos en sí son muy extremos para reproducirse y aunque no sabemos que hacían esto exactamente esto explicaría las masas tan uniformes de amonites que se encuentran en diferentes regiones del mundo podrían ser masas de mortandad por reproducción sexual podrían también no serlo pero no queda pues del todo este mal no y ya para terminar les dije que iba a estar largo vemos a los torangiosaurios de nuevo pero ahora están yendo a otras aguas porque es la hora de parir no vemos al caicaf no sé qué saurus no que es un mosasaurio está muy bonito pero no se enfocaron mucho en él entonces o en ella no sabemos no asumamos su sexo este no lo enfocaron tanto entonces no podemos decir mucho del animal la cola está muy bien lograda se basa en evidencia fósil de que las colas eran así este no tenemos evidencia aleta dorsal entonces está está muy bien la reconstrucción del animal pero una cosa que me parece anómalo o anómala es que los plesiosaurios se unieron para hacerle bullying a el mosasaurio para ahuyentarlo y que pues se fuera cuando uno lo ve la primera vez dice hay que padre eso fue lo que yo dije pero la segunda vez que lo vi dije un momento no es esto parte del comportamiento de alta función cerebral de animales mucho más inteligentes tenían los plesiosaurios realmente el encéfalo como para poder procesar un comportamiento tan complejo como éste porque esto lo hacen los delfines y las aves en tierra pero las tortugas no y el análogo más parecido a esto pues sería como cuando las tortugas se reúnen para la época reproductiva y cerca de la costa hay un montón de tortugas nada más que nosotros no las vemos porque sólo vemos a las hembras cuando ya llegan a desovar pero hacen sus orgías ahí las tortugas son bien extremas hacen sus orgías hay un montón de tortugas y en esos momentos los depredadores aprovechan a los machos cansados por las luchas por las hembras y los depredan pero nunca se ha visto que las tortugas se unan para ahuyentar tiburones no les alcanza el cerebro para suena feo pero no les alcanza el cerebro para tanto no son animales tan listos entonces me puse a investigar si un plesiosaurio era sustancialmente más listo que una tortuga y no este no llegan a tanto este 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 es el artículo de brancasaurus brancay es 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 compa de esto cayo del jirafa titán entonces este brancasaurus brancay no de alemania es un plesiosaurio y este plesiosaurio le hicieron un molde de 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 cera de la caja endocraniana para que podamos ver el cerebro y bueno el encéfalo en realidad no nada más el cerebro y lo más importante y grande que vemos es la parte de la glándula pituitaria la parte que regula el ritmo circadiano y el conteo del tiempo o sea los plesiosaurios seguramente eran buenísimos para saber cuándo era de día cuándo era de noche cuándo había época reproductiva de peces y cuándo no lo cual seguramente les ayudó su día a día en la parte del oído este vemos unos este conductos que nos dicen que eran animales que eran bastante ágiles y que sabían perfectamente bien dónde estaba arriba y abajo sobre todo por eso estos canales semicirculares son más grandes arriba y abajo el cerebelo está lo suficientemente desarrollado como para decirnos que eran animales muy instintivos y la parte de los pares craneales de nervios están bastante desarrollados también la parte más interesante de todo esto es el cerebro que es además de muy liso muy pequeño y de hecho es más chiquitito que el de las tortugas de una temporalidad similar bueno de hecho no ha habido gran cambio las tortugas pero bueno aquí vemos la neuronatomía de una tortuga del jurásico y vemos que el cerebro la tortuga que es esta parte que dice aquí ser que es la parte de procesamiento del cerebro para empezar es más alta más abombada y en vista dorsal veremos que es mucho más grande es esta bola de aquí la que está marcada con ob es el bulbo este olfativo y óptico es este otro acá tenemos aquí pues el cerebro es más grande en esta tortuga o sea que los plesiosaurios eran tontos como una piedra eran animales muy instintivos y muy buenos para medir el transcurrido del tiempo y también eran muy buenos para subir y bajar subir y bajar subir y bajar era su especialidad pero no eran einsteins y por lo tanto el comportamiento de echarle bolita al depredador para espantarlo es altamente implausible es totalmente no quiero decirlo tan feo ahora pero es muy fantasioso no es probable y otra parte del documental que no sé por qué se me traslamos hasta acá dice que esta cría acaba de nacer que bla 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 y ya saben David a temboros que nos hace que se nos enchine el cuerito y dice no este animal vivirá hasta los 80 años me emocioné porque creí que había evidencia de plesiosaurios viviendo hasta los 80 años y dije guau porque yo no conozco ningún reptil mesozoico que haya vivido tanto que no sea una tortuga y de hecho la tortuga pues lo inferimos por las tortugas modernas porque de hecho tampoco hay conteos tan específicos de edades y dije guau y me puse a buscar y no encontré nada y no encontré nada y no encontré nada el único artículo que encontré fue este de un pliosaurio que es el grupo de plesiosaurios cabezones del reino unido y entonces al leer el artículo vi que este pliosaurio nos dice el artículo que no hay evidencia de plesiosaurios viejos ¿no? entonces en general ni de pliosaurios ni de plesiosaurios y que este es el más viejo conocido pero no nos dan una edad y solamente nos dicen que la fusión de los huesos craneales que presenta el animal pues es consistente con que ya era un animal senescente o sea sea un viejito ¿no? pero de ahí en fuera nada más y estos animales pues solían vivir unos 20 años cuando mucho entonces la afirmación de que los tuarangiosaurios podían vivir más de 80 años u 80 años es totalmente especulativa pero además sacada de toda proporción demasiado mamiferiano el asunto ese es el problema entonces en conclusión prehistoric planet episodio 1 es muy bello muy bonito está muy padre es lo mejor que hemos tenido dinosaurios pero no adolece de detalles y de preguntas y de nuevo si tenemos que recurrir a twitter y a estarle mensajeando al autor al asesor científico principal de esta obra para que nos responda las dudas entonces algo se está haciendo muy mal espero que si hay una segunda temporada esta este tipo de de cosas cesen porque no hacen bien todo lo contrario entonces bueno eso ha sido todo en este review del día de hoy estén pendientes los siguientes van a ser mucho más cortos porque no hay tanto que abordar de lleno porque ya es como como una saga saben ya hay como muchas cosas establecidas entonces ya los pterosaurios les vamos a ver estas salas que no tienen sentido en todo el documental ya no es necesario volverlas a repetir porque pues este vídeo se supone que es el uno de los que siguen entonces pues bueno eso fue todo y nos vemos la siguiente muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y que son quienes produjeron este vídeo para que fuera posible el llevarlo a cabo y que no me llevara 10 años no sé poder elaborarlo aunque ya tarde bastante pero no quería aprovecharme de del boom que tenía no para que dijeran es que quiere abusar y jalar views no no me interesa la intención de este canal siempre ha sido educar y de preferencia y no me gustaría que me vieran pero por conveniencia de cómo hacer este documental pues aquí estoy entonces bueno cómo revisar este documental aquí estoy y nos conocemos al fin y nos vemos en el siguiente episodio bye bye